Muy buenos días a todos, hoy es día de feria. Estamos aquí enfrente de la Feria de Muestras de Armilla en Granada, donde se va a celebrar la Expo Terraria. Es la feria de exóticos más grande de España. Obviamente nosotros, como Canaqui Terraria, venimos como expositores. Son ya muchísimas las ferias que llevamos a nuestras espaldas. Para haceros una idea, son cuatro ferias al año, por no sé cuántos años llevamos haciéndolas, o sea que llevamos por lo menos 20-25 ferias, llevamos sin problema. Esta, la verdad, que en Granada, pues nos viene estupendamente porque nosotros somos de Sevilla y cuando se organizaban en Barcelona era como, no, por favor, vaya paliza. Pero bueno, en Granada, genial, la verdad. Además, esta es la segunda vez que se hace en Granada y para todos aquellos escépticos que a la primera feria no vinisteis porque pensabais que, bueno, en Granada una feria acaba de empezar, no va a ir mucha gente, fue un exitazo y esta, esperamos que sea más de lo mismo. Esperemos, de hecho, que sea incluso mejor, porque ya se ha ido corriendo la voz. Así que bueno, para todos aquellos que no vais a poder venir a la feria y que os la vais a perder, lamentablemente, lo siento por vosotros, os vamos a grabar este videíto para que veáis cómo es la feria por dentro, qué expositores vienen, qué distribución tienen, el pabellón la verdad es que está guapísimo y además lo vais a ver todo en primicia, ¿vale? Porque nosotros, como somos expositor, obviamente llevamos aquí montando desde las 7 y media de la mañana, entonces todavía queda una media horita para que empiece a entrar la gente, así que está todo virgen. Nadie ha tocado nada todavía, están todos los animales que están encima de la mesa son con los que se va a empezar la feria. Y vamos a dar una vueltita y si os venís conmigo, os enseño cómo es aquello. Esta es la entrada al pabellón, tiene que además una chimenea enorme, no sé la verdad qué abuso se le daba a este pabellón antes, ahí tenéis el cartelito de expoterraria y obviamente exoterra, que es uno de los patrocinadores de la feria. Y vamos para adentro, mirad qué pasada de pabellón, es precioso, es como para hacer alguna boda, una comunión, bautizo, está súper guay, mira todas las telas de los techos. Las colunas esas que habéis por el medio quedan muy guapas desde lejos, pero cuando te acercas, estuvo corrugado de esto de electricidad, pero bueno, la verdad que da un aspecto tela de chulo. Aquí tenemos nuestro stand, que nos han puesto al final del todo, pero bueno, un stand de bromelia, que estas son plantas por excelencia de terrario, mirad qué colores, esto cuando le da bien la luz, estas plantas se ponen de un color precioso. Esto es lo único que no cultivamos nosotros, porque todo lo demás, todo lo demás que veis aquí en la mesa, está todo cultivado en casa, por ese hombre que se está comiendo una barrita. Hay que aprovechar cada segundo que luego no da nada más. No hay tiempo. Él es Juanjo, que por si todavía no lo conocéis, y es el que, bueno, el chico está trabajando con nosotros ahora, se encarga principalmente de las plantas, aunque sirve un poquito para todo, y todas estas plantas que estáis viendo aquí, las ha estado cultivando él, y os voy a enseñar la calidad que estamos sacando este año. El poto lemon, tenemos una buena variedad de begonia, solarunga volvulifolium, mira qué macetitas más apeñadas, por favor. Esto es para tapizados terrarios, estupenda. La quinura orantiaca, que es una planta que a mí me encanta, porque parece que brilla en color morado, con estas bellosidades que tiene púrpura, está preciosa. Obviamente plantitas tapizantes, tenemos los cicus colombia carcifolia, seraginoncinata, pierrosianumularifolia, veo un montón de plantitas en formato vasito, que lo estamos implementando ahora, y la verdad es que crecen las plantas ahí súper bien, y también para el tema de envíos es muy bueno, porque esto es muy duro. Mira esa begonia onfiosa, mira qué colores, la begonia flamenca, como le digo yo, preciosa. Y la verdad es que la presentación te la has currado, te la has currado, así a prisa y corriendo, así que... un poquito de plantitas un poquito más premium, algunas más gravias, una rafidofora. Mira esta corta, que es que está espectacular, vamos. Todo esto criado en casa, nada de comprar fuera y revender, aquí todo cultivado en casa. ¿Le habrá que cambiársela o qué? Esto no puede ser. ¿Por qué? No, no, no. Pues ya sabes, a picar. Aquí tenemos un poquito de tema de sustrato, la fibra de coco y los chiques, lo que usamos nosotros en la base de los terrarios. El sphagnum, que muchas de estas plantas están cultivadas en sphagnum, siempre con un poquito de tierra por debajo para que tenga nutrientes, pero el sphagnum es esto, que además se expande un montonazo y es lo que usamos para reproducir prácticamente todas las plantas. Nos traigo cosillas tan pepinos como esta pareja de Eurybacteria de Bellardi, hemos traído otra pareja de Occidentalis, luego creo que la bomba de esta feria sería el que se quiera llevar esta pareja de Auriculatus Redstripe, que son una pasada, este sería el macho y esta sea la hembra, que por el precio, creo que nos estamos arrepintiendo de haberla puesto a su precio. Aquí tenemos nuestra carpeta de parentales para que podáis ver, obviamente, cuál es la línea genética que lleva cada uno de los animales con nuestro código, como podéis ver aquí, para que podáis ver los padres de todos los animales que estamos trayendo. Un buen muestrario de alimentación, tanto de Racco Food como de Gecko Nutrition, los sistemas de lluvia, también además con el expositor, que mira qué bonito nos ha quedado el expositor. Tapitas exoterra, que es una cosa que nos habéis pedido muchísimo, son tapas que fabricamos nosotros a medida para sustituir la tapa que es completa de malla que viene con los exoterra para ponerle cristal, malla, cristal, una malla de más de acero inoxidable antifugas para reducir un poquito la ventilación y esto sobre todo pensando en dendrobates, vienen perfectas. Esto es iluminación Skylight para los terrarios, la mejor iluminación LED para terrarios plantados de todo el mercado. Además consumen súper poco, creo que cada pantallita no llega ni a los 10 vatios, creo que son 9 vatios y medio, una cosa así. Y esto te ahorra un montón de pasta en la factura de la luz y además las plantas van a crecer y se van a mantener con unos colores preciosos. Nuestros productos estrella son los cultivos de drosófila, tenemos dos variedades, drosófila hydate que es un poquito más grande y drosófila funebri, siempre os tenéis que fijar en el color de la servilleta, esto es como nuestra marca para que podáis identificar nuestros cultivos, servilleta azul funebri, servilleta negra, drosófila hydate. También cultivamos un montón de colémbolos, que aquí es verdad que con el fresquito está todo el colémbolo escondido dentro intentando buscar un poquito de refugio y cultivos de cochinilla blanca que también van petaísimos, para hacer los terrarios bioactivos. Luego un pequeño muestrario, no he mostrado mucho porque la verdad es que ya transporta terrarios se nos hace muy pesado, pero un pequeño muestrario de los terrarios que fabricamos a medida, terrarios de cristal y terrarios de PVC, todos fabricados a medida. Y este sería el pabellón a media horita de que empiecen a entrar los visitantes. Tenemos una novedad este año y es que este año se permiten pájaros en la feria. Entonces probablemente escuchéis durante el vídeo bastantes pájaros, sobre todo hay bastantes loros y eso que ahora tenemos que echar un vistazo y este vídeo también. Este es un momento muy bueno porque me sirve tanto para grabarlo para vosotros como para verlo nosotros porque yo en el momento en el que empiezo la feria y me pongo en el stand ya no salgo de ahí. Es una locura cómo se pone esto de gente. Otro de los patrocinadores de la feria es Tribotrans. Ahora con lo del tema de que MRV ya ha quitado el servicio de transporte de animales es importante encontrar transportes de calidad y Tribotrans dentro de España tiene bastantes rutas y se organizan súper bien. Creo que tienen cuatro o tres o cuatro furgonetas y todas ya con sus permisos de transporte y demás así que para transporte de animales Tribotrans perfecto. El stand de Soterra con su lista de productos. La verdad es que los terrarios yo te diría los más conocidos a nivel mundial. Una pasada la verdad. Han conseguido un acabado súper chulo. La troposfera la verdad es que un stand bastante largo muchos productos. Este hombre tiene de todo. Y estos gélis los atreos nuevos y no los hemos probado todavía de la marca Lucky's Style pero nos han dicho que funcionan muy bien. Queremos en el área unas pruebas y las vamos a probar porque hablan muy bien de esos gélis. ¿Tienes alguna cosita por ahí que todavía no hayas sacado? ¿Uy eso qué? ¿Una monstera variegada? Una TIE. ¿Una? Una variegada TIE. La versión TIE que es un poquito más a la constelación porque parece como una constelación de estrellas. Buah, está preciosa tú. ¿Ahora estás dando fuerte a las plantas? Un poquito, sí. Con la selva en casa, ¿verdad? Hay que abrirse a todo, sí, la selva en casa. Si no, al final si te quedas cerrado... Sí, sí, a ver, cuando tienes muchos palos al final se te cae uno y no te enteras. Claro, de esta manera por lo menos es buena, ¿eh? Si alguno cae un poquito tienes otro, confío. Es que ya te digo, los estamos pillando que están todavía terminando de montar el stand y al pobrecillo lo hemos pillado aquí sacando las plantas. Pero bueno, tiene ahí cosillas te la da pañal. Probablemente pasemos luego para ver cuando lo tenga todo terminado. Vamos, vamos. A ver, va a ir un poquito ajustito, ¿eh? Que llegue a media horita. No, no, no. Son súper monos. Mira qué orejilla, por favor. Ay, qué orejilla más chica. Un montón de conejillos. Toma. Ah, mira, cobayas también. Mira, ve. No tengo más papel, ¿eh? No sé. Y este es todo lo contrario. ¿Cuánto pesa el conejo este, tío? Un 8 kilos. ¿8 kilos de conejo? Madre mía. Y este está también rondando. Sí, sí. Y este es un crío, ¿tá yo mismo? Ah, sí? Ah, vale, vale. También es un jovencito. Estos pueden tener 3 meses. Estos tienen 11 meses todavía. ¿Qué especie o qué variedad? De holandés. El de Flandes. Vale. Todavía tienen que crecer estos un poco más. ¿Todavía le queda un poquito por estirar? 11 meses. Se pueden poner sobre unos 10 kilos. Vale. Joder. Vaya charraco, tío. Vamos, más que un perro. Vamos, más que muchos perros. A pesar de ser tan grande, son súper dos. ¿Esto para quién, Paco? ¿El qué? Para las cobayas solas. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Qué guay, tío. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira un montón de petauros. Petauros aquí a montones. Aunque los albinos son más raros, a mí me gustan más los normales, tío. Los ancestrales, ¿eh? Cada uno tiene su... ¿Sabes? Hombre, claro, claro. Obviamente para gustos los colores, pero... Para gustos los colores, ¿eh? Mira, veis todo lo que os estaba comentando. En esta feria, es la primera edición en la que se van a permitir el oro. Entonces, pues, tenemos aquí bastante citas, ciudad. Súper guay. Mira, y... Y pollolillos. Bueno, mira, aquí vamos a empezar ya... Es que empezamos ya con un poquito de... De exótico, que es lo que nos gusta a nosotros. Es bonita. La rana toro, a ver si vemos por ahí alguna que sea más grande. Pues estos bichos, esta rana toro, esto se pone después y vamos... Eso pesa casi más que el conejo que hemos visto antes. ¡Uh! ¿Qué pasa? Pues están grabando. Obviamente, alimento vivo, en una feria de exóticos no puede faltar. La pogona es el exótico por excelencia. Es como un perrito, es grande, tiene un aspecto súper chulo y la verdad es que se mantienen muy bien y tienen una personalidad que la de guay. Así que es normal que se haya convertido en uno de los exóticos que más se mantienen en cautividad. ¿Qué especie es esta? A gama, a gama. ¿A gama, a gama? ¿Y estas son las coloraciones que tiene normales? ¿Por qué es macho o por qué...? Macho y excepcionalmente colorido, tío. Eso es que... Porque estos bichos son todos de captura, como tú comprenderás. Y es raro. Y además, tiene la cola regenerada y aún hace falta la punta de la mano, tío. Claro, es que es... Es una pasada. Es incluso más bonito, ¿sabes? Es más guapo incluso que se ve la cola normal. Porque la cola normal hería de un col amarillo... ...de gradado. Claro, decreciendo, claro. Ahí está. Y sin embargo, la punta regenerada no tiene nada, tío. Y no tiene temperatura, está aquí a pelo. Le da un aspecto... Esto le mete un VB y le mete calor. Y se pone más colorido, ¿no? Y se pone soforito, sí. Es súper curioso. Los tirosferos estos, yo, es que esto es un bicho súper... Tiene pinta de prehistórico, pero que te cagas, vamos. Es una mala experiencia y es que los felsumas son preciosos. Es verdad que para manipularlos es un poquito más complicado. Pues son muy escurridizos y se estresan con mucha facilidad. Pero la verdad es que con la opción no se puede decir que sean... Que sean fenzar en nada, vamos. Esas son las tortugillas estas de caparazón blando. Eso, eso es un bicho también poderoso. Hostia, ¿no mata, mata? Parece un cacho de corteza que ha sacado del fondo del pantano, vamos. Mira, mira qué sonrisita. Qué guapo esto, además. Además tienen un ataque esto que van por ahí y de repente echan el... Es súper guapo, el bicho más cañero. Qué guapo, tío. Espectacular. Bueno, también tienes por ahí tortuguitas de tierra, ¿no? Argo hay. Tenemos pardalí pequeñas, pardalí más grandes. Los pardalí son bien... Un camaleón súper súper típico. Lo puede comer con cuchillo y tenedón, vamos. Vaya bicho. Hostia, boas de arena. Mira, mira qué chulo, tío. Me parece como una lombrí, pero es que no es una lombrí. Es que esto es una poa que se entierran. Un poquito de vermiculita para que se sientan un poquito más cómodos. Ostras, el pipe de ovate. Eso sí que no me lo esperaba yo aquí. Esto es una carinata, tío. Están me encantan, tío, me parecen una cobra, tío. Tienen cara de cobra. Además que tiene una mala folla de una cobra. Sí, ¿no? Nunca he cogido ninguna, pero... Tiene una mala leche de una cobra, ya puta. Están son serpientes súper chulas, ya digo. Tienen, vamos, tienen la pinta de una cobra. Como las escamas de la cabeza se parecen un montón a las de las cobras. Mis escorpiones, este tiene muy mala pinta, la verdad. No me gustaría que se me colara uno de estos en el saco de dormir mientras estoy durmiendo por la noche en el campo. Bueno, pues dejamos a esta gente que siga montando el stand y seguimos por aquí. ¡Hombre! ¡Ira! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos yo. Yo... ¿Qué tiene malo de esta planta, tío? Esto es la Windelowin, ¿no? Sí. Es que este color no es normal, vamos. Aquí os dejo, chicos, para los que os gusten las plantas tropicales, IJ Sotis. Tiene una variedad de plantas y una calidad que es que es brutal. Mira qué pedazo de macrabia. Perdona que te la he cogido, pero sin preguntar. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te va, tío? Cuéntame, que hace mucho que no hablamos. Ahí vamos, por las plantas. A tope ellos, me encanta. Buscamos eso, lo más raro y eso. ¿Terminaste de montar ya el invernadero, tío? Sí. Lo tenés ya... Lo menos montado. Me tienes que invitar algún día, tío, a verlo. Me está diciendo, IJ Sotis, que tiene aquí plantitas que son raras, raras, a nivel europeo, por ejemplo. Dime alguno, algún ejemplito que quieras tú. Esta planta... Mira, esta es una selaginera que se parece a la Wilderong, pero es de Indonesia. Que es Indonesia-Malasia. Sí. Es muy parecida, pero con otra edicencia, otra forma también. Sí, sí, no hay el crecimiento diferente. Que no es tan grande como la Wilderong. Esta es muy rara, por ejemplo. Las Magravias, los mismos, la Magravias del Coca, la Mindo. Esta es la Mindo. Mira, tiene la edicencia que tiene, que no es que sea tan... El color también cambia. Sí. Además, está enorme, chaval. Enorme, enorme. Ya te digo que no se suele ver. Y ve este tamaño. Y ya te digo, begonia, frugullosa, los píper, por ejemplo. Hay varias especies ahí de píper también. Es muy guay. Bastante raro también. Esa sí se suele ver algo más, pero es muy raro. Sí, pues yo no la conocía, tío. Sí, sí, pero... No la conocía. Ya un poquillo más. Es claro. Que ese es más común, pero sí, es muy bonito. Sí, es precioso. Es muy bonito. Ese tipo de planta, además, después, en un terrario luce. Sí, luce mucho. En un terrario grande, luce muchísimo, tío. El Gloriosum y la Bromedia. Qué guay, tío. Pues nada, es porque es una muy buenísima suerte. Muchísimas gracias a vos por la visita. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué la has hecho, en resina? Son proteínas verdes. El problema es que cuando desecan mucho el isópodos, para quitarle toda la humedad, se te blanquea. Entonces estamos todavía probando con ellos para... Se blanquea el isópodos. Sí, porque son calcios alrededor, no es quitina. Claro. Como el otro. Entonces cuando lo seca, se queda blanco, se le pierde el color. Claro, y se pierde la magia. Realmente la coloración está por debajo de la cáscara. La cáscara es transparente, traslúcida. Vale. Pero al pegarse, pues se charta el color. Claro. Por eso todas las mudas son blancas. Te lo isópodos. Ostras, curioso, tío. Claro, hacia el pedazo ven de tip. Información aquí de Shopping Room. Vosotros queréis también cosillas, tela de rara. Un montón de costilillas y cuáles... Alguna que tú digas, esta es la que más me gusta. Esta, ¿no? Es la de la página. Qué guay. Es verdad que con el logo. De hecho, lo demás enorme, tío. Con buenos tamaños. Qué guay. ¿De dónde son, tío? ¿No sabes? Esto... Todo europeo. Me intento meter con las asiáticas, pero son muy difíciles. Son complicadas ya de... Pero ¿por qué? ¿Por el mantenimiento es distinto? Porque son otras humedades, son otros climas, temperaturas. Entonces... Es un poco más raro. Hasta con lo del... ¡Hostia! ¡Mama! ¿Cómo brilla eso? Sí. ¿Qué especie es esta? Eh... Siamense. Dios... Madre mía, ¿cómo brilla? Qué chulo. A ver, a ver, a ver. Iluminándolo con ultravioleta, ¿no? No, no... Sí, sí. Es que no tiene nada que ver, vamos. Uno se pone fosforito. Guapo, ¿eh? Y yo sí, sí. Me ha quedado... Me ha quedado loco, vamos. Súper chulo, vamos. ¿Cuántos salen? ¿280? ¿Cuántos? ¿280? ¿Eso se lo llevan hoy? Ese, vamos, del tirón. Aquí algún... Algún friki de Dragon Ball se lo lleva del tirón, vamos. Encerrarios de PVC, de Recylion Box. Son unos acabados estupendos. Además, esto... Con lo que hemos visto antes de la impresión. Mira, mira esto que chulo. Ahí como con un cómic de Dragon Ball. Súper chulo. Este... Estos modulitos están también te la da pañado, la verdad. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber más de la... De Eubles, tío. Es como el bicho estrella... Eso es un mundo, ¿eh? Pero, tío, no tengo ni idea, ¿sabes? Con lo sale Eubles, tío. Ah, con lo sale Eubles, sí. Ha escrito un libro de genética de Egos. Tú puedes coger ese libro, estudiártelo entero... Y aún así... Y aún así, luego, cuando lo veas, si no lo sabes también en práctica, nada. Pues cuéntame qué cosillas has traído aquí. Pues estos son criados por ti, entiendo, ¿no? Sí, todo esto es criado. ¿Qué debería saber la gente sobre los Eubles? Pues... ¿Cuándo se hacen adultos? ¿Cuánto... ¿Qué es lo que comen? ¿Con qué frecuencia? En la zona caliente, 31 grados, 30... Solo una parte del terrario, un cuenco siempre... Yo suelo tener un cuenco siempre disponible con tenebro y calcio. Vale. Y de vez en cuando suplementos, blácticas, grillos, zopoba... Lo que quieras, la zopoba sí que recomiendo que le chaques la cabeza. Vale. Porque sabemos que... Son telas, tiene unas mandíbulas, eso... Normalmente, de mantenimiento, pues es el gecko que más fácil... Lo mismo que todo, ¿no? Los que están y tal, no necesitan UVB, que dicen. Bueno, siempre si lo pones... Sí, se lo pones siempre bien. Es mejor para el animal, ¿no? Nosotros también se lo ponemos. Es de noche y día, pero que no es necesario. Normalmente la gente los mantiene en racks. O sea, la gente, como yo, que se dedica más a la cría de selección y tal. Claro. Dime, el más pepino que te hayas traído que diga... Este llevo ya 3-4 años detrás de esta combinación de genéticas... Por ejemplo, tienes el Total Pite, que para llegar a un Pite de este estilo, pues, son años. Claro. De selección. Luego tengo aquí el Red Stripe, este que también esto parece que no, pero sacar un patrón naranja así por los laterales con una base así amarilla también, todo esto es selección, ¿no? Claro, es verdad, son muchos años que están trabajando. Es cruzando naranja con naranja, es básicamente como los negros, ¿no? Para llegar a lo que es un gecko negro sólido, han habido años y años. Claro, un montón de trabajo detrás. Pero claro, una vez estalla ahí, pues claro, hay gente que ya pilla la pareja entera y... Claro, ya empieza con el trabajo avanzado, ¿no? Es como los Red Stripe, ¿no? Y dices, me gasto la pasta, tengo ya mi pareja red. Ya lo tengo. Correcto, y luego, si lo tuvieras que sacar de animales básicos, pues imagínate. Claro, pero es muy guay ir, eso, coger animales más básicos, eso, ir poquito a poco trabajando la línea y... Yo siempre he intentado en los geckos llegar a un punto de que mejorar la línea o incluso que te salte algo que digas, tío, hostia, es que esto es mío, ¿sabes? Sí, sí. O sea, sí, esto es Animal Center de Valencia. Muy bien. Bueno, la Pobla de Baibona. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos. Mira la ranita lechera esta. Esto es súper, lo veis súper chiquitito, después ahora no se pone de este tamaño guapísima. Unas Pac-Man. Ya hemos visto poquitas, ¿eh? Unas bombinas, mira las bombinas, chiquitillas. Y aquí tenemos. ¿Qué? 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 Sarigüeyas y nada, tío. No sé si no lo ha dicho. ¡Qué chula! ¿A cuánto sale? ¿A 50 céntimos? Pues yo igual me vengo luego a por alguna, ¿eh? Pues están tela de chula, ¿eh? Qué guay. ¿Cuál es vuestra favorita? Eh... Todas. ¿Estas? Ah, estas que son unas serpientes con florecillas, ¿no? Qué chula. Pues luego guardarme una chula, ¿eh? Y me la llevo luego. Hombre, ¿a quién tenemos aquí? ¡Hombre! ¡Yo! ¿Cómo estás? Ya cuando veo un stand así full de planta, digo, es vida exótica del tirón. ¿Has venido hoy o viniste ayer? Vinimos ayer. Ya no nos da tiempo a montar ni morir. Claro. Eso que hacíamos antes de irnos a Madrid. Esta, esta. Llegar a Madrid ayer a las 5 de la mañana. Claro. Es imposible. Con dos mesitas, sí. Claro, pero yo... Está con tantas. No, no. Aquí el stand de vida exótica. Mira, el platiferium, creo que se llama esto. Al mismo no me acuerdo del nombre, pero guapísimo, ¿eh? Esto... Este tipo de lechos es que son... Tienen una forma de crecimiento hiper rara. Tienen como una roseta ahí, como una hoja basal, de la que salen estas, que parecen como cuernos de alzo. Súper chulas. El otro día justo me preguntó a una persona por Tiliqua, y no sabía qué vida exótica tenía. Así que, ya sabéis, Tiliqua gigas. También es otra de las mascotas por excelencia, junto con la pogona. Mira, tiene aquí como una representación de todo lo que se suele tener. Pogona vitice, Tiliqua gigas, las pogonas y los oblepharis macularium. Son las tres especies, yo creo, vamos, de las más comunes. Pues son súper chulas, de aspectos súper chulos y muy fáciles de mantener. Bueno, aquí estamos en el stand de Germán. Obviamente Germán también trae otro de los pocos junto con nosotros, que cría auriculato. Y la verdad es que también unos bichillos de la tela de chulos, ¿eh? Mucha hoja también. Este tape está abierto. Mejor que no se escape, ¿eh? Este tape está abierto. Está abierto, ¿no? Madre mía, por favor, mira, por favor, ¿qué hay? Me voy aquí debajo de la lupa un poquito. Buf. Vaya pepino, chaval. Vaya pepino. Este es producido in-house, ¿no? Obviamente, ¿no? In-the-house. Muy bien, tío. Que guapo, la verdad es que los auris, cuando hay un auris bonito... Ahori, tejos aquí diciendo, no será macho, no será macho. Que me interesa. Y digo, porque decía que tenía la lupa, digo, si es macho es que me lo llevo a mi gato, ¿eh? Claro. Pero que guapo, estaba mirando y no se ve nada. ¿Y qué tal vas con los chavos, guatío? ¿El criado, no? Y el año pasado las dejé las hembras descansar. Sí. Porque las de collares eran muy jóvenes. Y una sí las junté, que saqué tres crías solo de ellas. Y la otra sí las dejé porque tienen ya seis o siete años, que igualmente pusieron. Claro, pero... Pero para darle un poquito de... Pero no es lo mismo el huevo fecundado que sin fecundar. Sí. Y ahora este año sí tengo seis o siete hembras jóvenes. Vale. Un colla de esos, de hace dos o tres años, de las crías. Qué guay, tío. Y algún machito que me pillé en hand. Y ya está, ya mezclada, ya ves. Y ya a sacar cosellas, ¿no? Los chavos crían poco. Sí, tío, eso es muy inconsistente, tío. Como que un año te pone dos huevos, un año te pone cinco, un año no te pone nada. Es como yo, a ver. El año pasado, incluso sin echarla, pusieron cuatro en lucre. En todo el año. Una cuatro, otra dos y otra creo que ni puso. Y luego una que tengo, que es así, es súper vieja. Porque tiene a lo menos siete o ocho años y de una puesta se descalcificó. Sí. Tú sabes, tiene la columna, la guita. Sí, sí, nosotros también tenemos un par de ellas, sí. Allá han hecho dos puestas de lucre. Claro. Es como ellos, recupérate antes de seguir, ¿sabes? Ah, esa, esa no. No la voy a juntar por eso, porque ya es muy bien, pero que dices tú, la que no quiero que ponga, pone. Pero eso es con toco, los auris igual. Hay alguna hembra roja el año pasado, pusieron un huevo. Claro. Dices tú, tío, el año pasado pusiste ocho. Y este año uno, sí. Bueno, espero que el que viene ponga aunque sea tres. Para hacer la media, ¿no? Claro. Qué guay, tío. Bueno, filio, muchísimo contraste. Me encantan los filis que tienen mucha crema, es blanco y con la base oscura. Ahí está. Son... Quería con las manchas hasta arriba. Sí. Sí, guay, tío. Muy pepino. Le voy a poner un rojito también. Hasta el final la cabra tira al monte, tío. Yo en los... Y a ver, este no me fijé, tío. A ver si tenía... Tiene también un montón. Ah, de los amarillitos, tío. De las marcas naranjas. Tío, realmente tenemos algunos así, tío, que tienen... Sí, es verdad, en el cuellecito, tío. Sí, pero es como por todo... Sí. No, tenemos un ahí también, tío, que igual tiene como en la... Eso, como continuando y sobre todo en la cola también, desde la base de la cola hasta el final. Bueno, el que subí el otro día era la primera cría del año pasado. Sí. Y ahí, súper grande, vaya, es que está casi adulto. Sí. Está prácticamente el doble. Sí. Y yo, no, está casi ya para juntarlo con otra hembra que tengo a ver. Eso se tiene que quedar, tío, y a ver qué hacemos. Y eso, si eso llega a algo, hacemos un después cambio, lo que sea, para mezclar sangre o lo que sea. Me quedan cinco crías chiquitillas sin cesar, que dos parecen hembra, pero de los otros me han quedado allí cuatro machos. Cuando me salieron tres hembras, tú sabes, con los primeros tres machillos vendí rápido. Claro, y después... Luego los otros tres o cuatro machos. Ya, ahí es que eso hasta que no sé... Claro, el que busca, busca un macho y dos o tres hembras. Claro. No he buscado otro macho. No he buscado otro macho. La gente es así, todo el mundo quiere tener un trío flan. Que no somos por nosotros, que es un pro macho por ahí suelo. Ah, no. Digo, ¿cuáles tenemos otro lado? Bueno, ¿qué tal? Buenas. Qué guay. Están muy guapos los reel que subís así como con toda la cara llena de bicho y eso. Ah, ¿lo ves? Mira, quedan mierdas. Sí, quedan súper. Es que se queja, es muy exigente. No, los reel que te haces así como con la pared amarillita detrás. Muy exigente. Pues escucha eso, que da de profesional total, ¿eh? Escúchame, tienes que hacer más cosas de esas, tío, porque... Sí, tengo un montón. Esas cosas a la gente le encantan, tío. En plan, uno te aponte... Tienes un montón de bichos, ponte bichos en la cara. Y yo, no está el nota de este Leap Sextap, ese... Sí, que prácticamente... Que tiene cuadrenta millones de seguidores y está patrocinado por Gucci, lo que hace es poner ese bicho en la cara, tío. Es que igual, ¿sabes? Ya. O sea que... Es que muchas veces lo que te digo, llega uno, está arreglando todos los bichos, está arreglándolo todo. Y cuando termina la nueva día, no sé, me van a grabar mi vídeo, me voy a mi casa. Yo voy cortando esto y me meto dentro porque ya está empezando a entrar la gente y esto ya me van a echar la bronca. Cuando vuelven me van a echar la bronca de que no he estado echando una mano. Así que dejo esto, os dejo con el resto de la feria y me voy a mi puesto en el stand. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya se terminó por fin la locura. Las ferias súper bien. Si no has venido, espero que el vídeo por lo menos te haya servido de ayuda para incitarte a venir a la próxima no te puedes perder la siguiente expoterraria que va a ser en Talavera de la Reina además se pilla perfecto porque no es Madrid pero también es una zona muy muy céntrica así que nos esperamos allí, juraré que es en mayo aunque tenéis que seguir el perfil de expoterraria en Instagram para enteraros de todas las novedades porque tenemos que recoger ya todo el stand al final nosotros como montamos un stand honestamente de puta madre tenemos de todo nuestro stand, también cuesta mucho trabajo de recoger porque son un montón de cositas pero bueno ya lo tenemos todo bastante controladito y bueno esto echamos aquí media horita más recogiendo cosas cargamos en la furgo y hoy como nos pilla en Granada, nosotros somos de Sevilla nos coge perfecto y directamente esta noche dormimos en nuestras propias camas que eso es una gozada para el que no haya hecho nunca una fe de como expositor que sepas que eso es un lujazo, así que bueno yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo chicos chao chao familia chao 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 chau y Gracias por ver el video.